Esta semana en Cultura Compartida, una súper invitada, pues nuestra secretaria de Cultura, Alejandra Frausto. ¿Qué vamos a ver? Cuéntanos. Pues vamos a ver nada más la cultura como la poderosa herramienta de transformación social que es. Muchas gracias. Así que no se lo pueden perder, les esperamos. Cultura Compartida, lunes, 22 horas.